Vamos a hablar de automovilismo, está Marcelo Prisioni con nosotros para hablar de una de las categorías zonales que más gente lleva en esta pasión de los fierros. ¿Cómo te va Marce? Realmente buenas noches Leo, contento de que los muchachos vengan a tener la oportunidad de un zonal que llegue como siempre le damos la oportunidad a muchos zonales, quiero destacarlo esto porque por ahí se nos complica pero tratamos de ayudar hasta donde podemos Bueno, categoría de los troncos, está Santiago Uber que es uno de los coordinadores de la categoría y además un piloto en este caso Rubén Col de la ciudad de Recreo, acá nomás ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches Bueno, Santiago ¿todo bien? Todo bien, sí ¿Se preparan para correr ahora este fin de semana en progreso? Así es, domingo y lunes, este domingo y lunes en progreso, en realidad la competencia se realiza el día lunes que es feriado Está bueno correr un feriado, me parece, por ahí la gente tiende más a ir o me parece que van a tener mayor cantidad de público Sí, sí, pero por lo general tratamos siempre de correr el domingo por una cuestión de que hay mucha gente o pilotos, algunos pilotos que por ahí trabajan los feriados pero bueno, progreso es la fiesta patronal justamente este fin de semana, el domingo es el día de la fiesta así que bueno, nos pidieron pasarla para el lunes para poder tener todo lo que es la actividad de las fiestas patronales Rubén, ¿corres en qué categoría? En la categoría fórmula, son chasis autos con chasis tubulares y motor 6 cilindros, preparación libre ¿Y hace mucho corres ahí? Cuatro años Cuatro años Sí, la verdad que pasa el tiempo y uno aprende demasiado, ahí se da cuenta cuánto pasa Lo bueno que un pibe joven ha tomado el desafío de que Recreo tenga un autódromo, un lugar para que los muchachos despunten el vicio y desde ahí el objetivo que más nos gusta a nosotros los fierreros es estar de cerca con un trazado que Recreo tendrá en poco tiempo, se está trabajando en eso y bueno ¿En qué parte? Él está en ese... ¿Qué te lo cuente? Sí, está digamos en la salida norte, camino a Candioti, a la localidad de Candioti Sería 5 kilómetros más o menos de lo que es el centro de Recreo Al noreste sería, saliendo para Candioti y camino en sentido a Montevera Es un predio de 280, 290 metros de ancho y de largo Es un cuadrado en que no es solo para, digamos, para que la gente despunte el vicio sino que se le va a tratar de dar uso ya sea para las escuelas, el tema del tránsito que la gente, digamos, se empape con el tema Su servicio pasa a la comunidad además de poder... Exactamente, que acerque a todo tipo de gente no necesariamente tenga que tener un auto de carrera o correr alguna carrera para estar Santiago, desde la categoría, ¿ustedes les dicen más o menos cómo armar el circuito? ¿Qué forma darle? ¿Dónde poner una curva? Sí, sí, tratamos siempre de darle apoyo si bien por ahí hay gente que tiene un poco de experiencia en los que arman un circuito pero nosotros siempre estamos apoyándolo vamos a charlar con ellos, vemos lo que están haciendo por ahí si tenemos que aconsejarlo, lo aconsejamos se trabaja mucho en las vías de escape el otro día es que la tierra tiene, si no sé qué que la pasión va más allá de la razón y donde los muchachos por ahí aceleran un poquito más realmente se complica pero en lo personal creo yo que esto es pasión pura donde los muchachos con poca plata pueden correr y lograr el objetivo que es la diversión sana del automovilismo con lo que no es, no estaría fácil y esta categoría ha demostrado como dijiste vos en muy poco tiempo los autódromos ahí está, en esta corre... Ahí está, es el 4, soy yo justamente Es el auto de él Y recién usted le decía poca plata ¿Cuánto sale más o menos poner un auto para competir en un fin de semana? Yo no estoy al tanto digamos nosotros, mecánica es mi viejo digamos no hay... Marat, no sabe, papá no... No, no, no tenemos gasto en eso por ahí tenemos la inscripción, creo que es 1200 pesos y lo que gasta uno en el día para comer digamos no tenés mucho el gasto No, no, es... Por ahí el gasto lo hace uno después cuando quiere ir adelante, cuando... 1200 pesos lo que gasta Marcelo de Prigioni más o menos En un fin de semana En un fin de semana Así que no es tanto siempre y cuando tengas un taller si no tenés un taller no hay demasiado gasto tampoco, digo Como te digo, ahí por ahí mi categoría es el tema de que es libre Ahí está en cada uno lo que quiere hacer y lo que quiere probar Eso lo maneja cada uno Yo lo único que digo... Es una de las virtudes de la categoría Sí, sí, así es Al darle la forma de que los motores sean libres en su preparación implica que no se tengan que desarmar los motores para revisar, para controlar Entonces por ahí el que arma un motor bien que no tienen mayor problema por lo general pasa más de una carrera sin tocar el motor Pero deja de ser estándar Sí, sí, pero lo que pasa es que ahí está la posibilidad para cada uno O sea, la preparación es libre Entonces después cada uno elige la forma y el tiempo y el dinero que dispone para gastarle al motor Hay gente que prácticamente corre todo el año sin tocar un motor Sí Como hay gente que trabaja en los motores para ir progresando un poquito y bueno, tienen su costo Por ahí vos mencionabas el tema del motor estándar Yo arranqué con un motor estándar tranquilamente y a ver lo que te brinda la categoría por ahí la posibilidad del tema de largar por sorteo A mí en la segunda o tercera carrera ya me tocó largar adelante con un motor estándar que en principio uno por ahí se desanimaba al ver los otros pilotos con experiencia y la verdad que eso no me lo olvido más la verdad que eso es lo que por ahí la categoría te equipara Te da oportunidades Exactamente Los mismos circuitos también al hecho de no ser muy rápidos por temas de seguridad y demás la verdad que lo equipara bastante a todos ¿Es parecido a qué circuito el de recreo volviendo al tema? El de recreo va a ser muy parecido por ahí a Progreso por el tema que tiene muchas idas y venidas por ahí no tanto como San Jerónimo que es un circuito rapidísimo pero bueno es a lo que se adapta el terreno Es a lo que le pudieron buscar la vuelta Exactamente Sí, pues digamos hay que cumplir normas de seguridad tiene que ser un circuito no menor de 900 metros hay que respetar bastantes cosas y la verdad que estamos Santiago nos visitó la semana pasada y por el dibujo supongo que quedó bastante convencido Santiago este fin de semana para la gente que quiera ir desde el domingo o ya puede ir antes también a Sí, inclusive ya va a haber gente que va a estar el sábado en el circuito si bien no va a haber pruebas las pruebas van a arrancar el domingo a partir de las 13 horas vamos a estar arrancando con las pruebas y bueno y después la carrera en sí es el lunes a partir de las 9 de la mañana ya estaríamos arrancando con las pruebas libres seguimos con la serie y la final ¿Cuántos kilómetros traes de Santa Fe Progreso? Desde Santa Fe hay 80 kilómetros aproximadamente Claro, para que la gente se quiera acercar y a ver el espectáculo ¿Cuándo está la entrada? La entrada está a 120 pesos no pagan menores de 12 años no pagan no se cobra estacionamiento tampoco ¿120 pesos por día o...? Sí, para los dos días ¿Para los dos días? Sí, sí ¿Un regalo? Es accesible no nos olvidemos que nosotros en la categoría nuestra va mucha familia mucha gente entonces por ahí tratamos de que sea accesible para todos ¿Y qué se aconseja? ¿Llevar algo para pasar el día para comer, digamos? ¿O hay un bufete ahí como para...? Hay un bufete siempre en todos los clubes que vamos hay muy buen bufete muy buen servicio pero mucha gente le gusta llevar su asadito hacerlo para pasar el día y los pilotos inclusive por ahí muchos comen después que terminan las carreras para hacerlo más tranquilo pero da para todos los gustos Realmente a mí me encanta eso Leo yo que amo al sonar sobremanera pongo de manifiesto esto vos vas ahí y la pasás tan bien porque está todo en familia los chicos corriendo al costado de los autos y si bien están al lado de los boxes hay parte que que trabajan todos los autos en forma diferente se arman equipos al lado Es como ver todo muy de cerca Realmente te da gusto porque la familia está ahí con cada uno de ellos y compartiendo este escenario que creo yo que Progreso le va a dar una nueva oportunidad a esta categoría que en lo personal me encanta porque está creciendo día a día La última a las 9 de la mañana es la primera categoría y hasta qué hora corre A las 9 de la mañana la idea es terminar alrededor de las 17 horas A las 5 de la tarde o sea tenés casi un día entero Está bien que ahora los días son un poquito más largo pero bueno la idea es programamos todo como para tratar de terminar esa hora puede pasar algún problemita siempre que se retrasa un poco pero venimos cumpliendo bastante bien con lo que preparamos Gracias por haber venido Santiago Gracias también Rubén por haberte acercado hasta aquí Gracias a ustedes por darnos este espacio para que se conozca lo que es nuestra categoría Gracias Marcel Nos vemos en el viernes Nos vemos una breve pausa enseguida venimos para cerrar el programa ¡Suscríbete al canal!